¡Suscríbete al canal! 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 La guitarra, la compañera Con esta rima, la escucho Con esta rima, la escucho Que parece que me importa Como una rima macota Ahora que le corresponda Pareciera que en la sonda Se va a comer una costa Que recuerda, compañero No hay ni bruma, se moja No hay ni bruma, se moja Y todos aquí están La bruma, ¿no? La bruma Ya me dijeron las veces Y la cabecita, ya La chica se va a comer La chica se va a comer Para el chico Pero como ellos son juntos Que salen a veces La guitarra de Elri Moreno Víctor Luis Apeña Cuando nos muestran ¡Presenta! 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 Y en los cubos de la familia, Ráñez González, con el canto de Salón, de Juan y Castillo, o sea, Pablo Ráñez González, o sea, Pablo Ráñez González, y el salvo publicado, el dirigido de su canciller, en el periodismo de la familia, en los villas de los cinco bandidos de la zona. Y por la bandera de gobernadores, en la fría, en el barrio de Juárez González, en el barrio de Juárez González, en la fría, en la fría, en la fría, en la fría, y el salvo publicado, el dirigido de la familia, en el barrio de Juárez González, o sea, Pablo Ráñez González, y el salvo publicado, el camino de aquí, en el mundo de la familia, vivos al ombria, vivos al el arte atlado, vivos al ombria, vivos al delante atlado, Hey, 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 you, 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 – Jó el Fíjai, Jó el Fíjai puede, ¡Suscríbete al canal! 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 No olvides de darse a suerte, no olvides que nunca logré Así que le hiciste a mi corazón, que me sigues hiciendo por vos No olvides de darse a suerte, no olvides que nunca logré Así que le hiciste a mi corazón, que me sigues hiciendo por vos No olvides de darse a suerte, no olvides que nunca logré No olvides de darse a suerte, no olvides que nunca logré No olvides de darse a suerte, no olvides que nunca logré No olvides de darse a suerte, no olvides que nunca logré No olvides de darse a suerte, no olvides que nunca logré No olvides de darse a suerte, no olvides que nunca logré No olvides de darse, no olvides que nunca logré No olvides de darse a suerte, no olvides que nunca logré No olvides que nunca logré